bienvenidos a todos a otro tutorial de IldefonsoSegura.com antes de empezar quiero invitaros a visitar mi página web donde encontraréis muchísimos tutoriales de photoshop pero también de cinema 4d y after effects hace ya algún tiempo hice un tutorial relacionado con la explosión del Big Ben en el 2011 ahora en el 2016 he querido actualizar esta foto manipulación para conseguir este resultado quedaros y lo vemos como siempre y en primer lugar vamos a archivo y vamos a abrir una nueva composición la composición será de 1500 x 1500 con fondo transparente ok y ahí tenemos nuestro canvas a continuación colocaremos nuestro cielo desde archivo colocar elementos incrustados y tenemos aquí nuestro cielo preparado no os preocupéis que os facilitaré los materiales le damos aquí a validar a continuación vamos a incorporar nuestro elemento principal que es el Big Ben archivo colocar elementos incrustados y tenemos nuestro Big Ben pero yo no lo quiero así yo voy a transformarlo de tal forma que consiga una posición del mismo pues más adecuada para la composición con control t y botón derecho distorsionar podré mover desde aquí desde los vértices de tal forma que pueda distorsionar el Big Ben hasta conseguir esta posición y dimensión que a mí me agrada más ese es el resultado nos aseguramos que estamos en la capa que hemos trabajado y redimensionado del Big Ben seleccionamos herramienta varita mágica y vamos haciendo clic en el cielo diferentes partes del cielo ojo tenéis que tener seleccionado la herramienta o la variable de selección añadir selección para que cuando hagamos clic en diferentes colores se añadan a la selección cuando ya la tenemos toda hecha botón derecho en esta capa y vamos a rasterizar capa a continuación lo que hacemos es nos vamos a edición y vamos a borrar con esto hemos aislado el Big Ben nos vamos a selección de seleccionar y fijaros ésta era la imagen original y ésta es la transformación que hemos hecho no sé juzgar vosotros bueno pues la capa de arriba está aquí ya no nos hace falta con lo cual la borramos si arrastramos esta capa aquí al icono de crear nueva capa lo que hace es crear un duplicado que tenemos aquí y vamos a denominar Big Ben será nuestra capa principal a continuación vamos a aplicar un filtro filtro y vamos a filtro de cámara raw este filtro es muy muy potente porque tiene muchas variables con las que podéis jugar cambiarle valores y conseguir resultados diferentes yo ya tengo aquí un perfil creado que compartiré con vosotros pero no quiero decir con esto que sea el idóneo yo lo cargo y veréis que aquí los valores estas variables han cambiado han cambiado a mi gusto vosotros podéis cambiarle al vuestro tenéis temperatura matiz exposición contraste iluminaciones sombras blancos negros claridad intensidad y saturación la verdad es que el resultado que yo conseguido me gusta vamos a ver dándole aquí el antes y el después aquí tenemos el antes a la izquierda y el después a la derecha podemos cambiar de sección aquí a curvas o podemos cambiar aquí para tocar todas estas variables de claridad de detalle de ruido etcétera aquí también tenéis la saturación tonos luminancia podéis jugar con todas todas estas variables para conseguir resultados óptimos para vosotros yo os voy a facilitar estos datos pero no quiere decir que sean los idóneos una vez ya lo tengo lo que hago es salvarlos porque aquí tengo la opción de salvar todos estos valores y aplicarlos en el futuro si me conviene ahí está no penséis que yo sé la regla exacta para conseguir el resultado más idóneo esto es un poco a gusto vuestro esto es el resultado que tenéis y si veis este es el antes y el después esa es la tonalidad que yo quiero para el big ben a continuación lo que voy a hacer es duplicar de nuevo la capa del big ben le voy a cambiar la opacidad le voy a bajar al 25 por ciento y el modo de fusión lo voy a poner en su vez poner color para darle un tono una tonalidad mucho más oscura este es el antes y el después a continuación vamos a archivo y vamos de nuevo a colocar otra imagen tenemos aquí una explosión en png con fondo invisible que con botón derecho clic volteamos horizontalmente y ya nos encargamos de rotarla y dimensionarla para colocarla más o menos así con control clic en la capa seleccionamos su contorno y vamos a hacer un truco vamos aquí abajo y añadimos una máscara de capa hacemos doble clic en la máscara y aquí tenéis una variable de desvanecer vamos a ponerle seis píxeles para hacer los bordes más suaves al clic en la máscara para verlo a partir de aquí tengo que intentar hacer que esta explosión sea mucho más incandescente para ello desde aquí abajo capa de ajuste de curvas yo ya he estado probando muchas combinaciones y he encontrado una combinación de mis curvas que me satisface para ello voy a cargar ese perfil que compartiré con vosotros pero ya os digo no es el idóneo si vosotros no lo veis aquí tenéis un poco el movimiento la curva rgb haciendo esta s y canal a canal he hecho un movimiento de la curva he configurado una curva diferente para el rojo otra para el verde aquí dos puntos uno aquí y otro aquí lo he bajado las luces y los azules o sea perdón la el canal azul ahí he bajado un poco las iluminaciones en el canal azul ya os digo hacéis un pause y veis esta configuración o cargáis el perfil que voy a compartir clic derecho en la capa de ajuste y creamos una máscara de recorte para que sólo afecte el efecto de curvas a la explosión como estáis viendo aquí el modo de fusión lo vamos a cambiar a aclarar darle un poquito más de luz a continuación esta capa de la explosión la duplicamos control j y esta de aquí abajo la llevamos arriba de la capa de ajuste de curvas clic derecho en la máscara de capa y eliminamos esta máscara de capa al clic en el ojito para sólo visualizar esa capa donde vamos a trabajar una selección nos vamos a selección gama de colores vamos a seleccionar las iluminaciones con una tolerancia de 47 y rango 183 con lo cual lo que voy a seleccionar es un área concreta para resaltar highlight en la explosión esos de ahí vamos a hacer una máscara de capa aquí clic y tenemos lo que se ve al clic en la máscara esta es nuestra máscara que nos permite justamente resaltar los highlights como vamos a hacerlo cambiando el modo de fusión vamos a cambiar el modo de fusión de aclarar a sobre exposición lineal y ahí tenemos un poco más de brillo pero con control j duplicaremos esta capa creando a un poco más de luz control j de nuevo y en esta ocasión el modo de fusión a sobre exponer color y por último control j para duplicar esta última capa ahora agrupamos todos los highlights aquí seleccionamos todas estas capas y con control g creamos un grupo le cambiamos el nombre al grupo poniéndole por ejemplo hl explosión highlights explosión y ahora el modo de fusión del grupo a sobre exposición lineal creando ese efecto de incandescencia a continuación crearemos un grupo con todas las capas relacionadas con la explosión y llamamos a ese grupo explosión 1 porque porque vamos a duplicar este grupo varias veces para ello clic derecho en el grupo y duplicar grupo aquí le ponemos en lugar de explosión 1 le ponemos explosión 2 duplicamos de nuevo este grupo con control j es otra técnica con la que se puede hacer vamos a cambiarle el nombre a explosión 3 y por último control j para duplicar el grupo y en esta ocasión el nombre del grupo va a ser back como opción también os digo que con clic derecho podéis convertir en objeto inteligente los grupos de tal forma que podéis editarlos de forma independiente en otros archivos ahora ya tenéis cuatro explosiones y vuestra creatividad os tiene que ayudar para posicionar estas explosiones de tal forma que sean pues bastante representativas de una explosión real con control t podéis rotar redimensionar colocar etcétera yo más o menos he hecho un poco de pruebas y la combinación de explosiones que me gusta es la que vais a ver a continuación os muestro lo que he hecho he mantenido en su misma posición la explosión original la 1 la 2 la he rotado hacia la izquierda y la 3 la redimensionado y la he posicionado en primer plano la back justamente le llame back porque iba a ponerla aquí detrás del big band ahí sólo se vería un poco la explosión ahí en esa parte derecha a continuación vamos a corregir algo que nos llama la atención fijaros en las bases de las explosiones que son extremadamente rectas vamos a corregirlo a través de máscara de capa nos situamos en el grupo de explosión 1 máscara de capa y con un pincel redondo de bordes difuminados pintamos en negro en la base de las explosiones para darle cierta irregularidad y hacerlo mucho más natural no tan cortante como están ahora las bases ahora yo voy a tomar mi tiempo y voy a corregirlo este es mi resultado como veis ahora tengo las explosiones ya en su base como mucho más natural mucho más real no como como antes que aparecía ahí la base súper rectangular os muestro las máscaras de capa pero bueno esto es un poquito a vuestro gusto no os tenéis que fiar de mi resultado conseguir el vuestro en respecto a la capa de atrás lo que vamos a crear es un poco de profundidad como nos situamos en ella es un objeto inteligente con lo cual crearemos un filtro de desenfoque inteligente vamos al desenfoque gaussiano y más o menos vamos a dar una sensación de profundidad en torno a 4 quizás demasiado pues 3 coma algo 3,2 en mi caso yo creo que es suficiente y da esa sensación de profundidad de lejanía que quería a continuación vamos a archivo y vamos a colocar otro objeto que nos va a ayudar a darle realidad a la explosión es este tipo de explosión un poquito de polvo o arena que validamos y cambiamos el modo de fusión a trama para eliminar esas partes negras de la imagen pero vamos a integrarla mucho más esta explosión dentro de la incandescencia anterior para ello clic derecho opciones de fusión y vamos a trabajar la opción de fusionar si es gris aquí abajo esta es la capa subyacente al clic en esta palomita de negros y movemos hacia la derecha en torno a 90 y algo 96 97 ahí y cogemos la palomita aquí en las luces al clic y nos movemos en torno hasta por ejemplo 119 consiguiendo una integración como veis de la explosión blanca en la incandescencia anterior ok jugar con estos valores para conseguir vuestro mejor resultado vamos ahora archivo y vamos a colocar otro elemento que nos va a dar también algo de juego en la explosión en esta ocasión sería como una especie de escombro resultado de la explosión un trozo de big ben pero bueno vamos a intentar trabajarlo para que parezca realmente un trozo de big ben esta es una imagen que yo facilitaré veis colocamos más o menos por ahí redimensionamos a nuestro gusto y cuando lo tengamos incluso vamos a duplicarlo con control jota movemos hacia arriba para cambiarle por ejemplo control t voltear verticalmente vamos a cambiarle un poquito la simetría para que parezca que es un elemento nuevo ahí y cuando lo tengamos validamos y unimos estas dos capas las seleccionamos y con control que combinamos en una las dos capas que hemos trabajado redimensionamos ahora con control t vamos a hacerlo un poquito más pequeño rotamos y más o menos esto sería uno de la una de las zonas rotas del big ben ahí ahora vamos a intentar integrar este elemento en la explosión para ello creamos una máscara de capa nos situamos en ella y nos vamos a filtro interpretar nubes ya tengo esta primera aproximación de la integración pero vamos a mejorar la al clic en la máscara nos vamos a imagen ajuste niveles o con control l también se puede conseguir y nos llevamos las sombras hacia la derecha y las luces a la izquierda porque creemos que es mejor crear una máscara con mucho contraste al clic en la máscara y veis el resultado vamos a crear más elementos haciendo control j para duplicar la capa quitamos la vinculación de la máscara de capa con la capa y movemos de nuevo la capa hacia otro lugar para crear más escombros resultado de la explosión pero en esta ocasión con control t vamos rompiendo un poco la simetría o la falta de aleatoriedad de esa explosión o sea cambiar la posición rotación tamaño etcétera con control j vamos a duplicar de nuevo esta capa y creamos un tercer elemento que por ejemplo puede estar situado por ahí es un cúmulo de escombros resultado de la explosión más o menos así vamos a agrupar estas tres capas seleccionándolas con la tecla mayúscula presionada y con control g hacemos el grupo como veis le quitamos el ojito ahí está el grupo que aparece y desaparece nos situamos en la capa del big ben para hacer magia como control j duplicamos la capa la llevamos arriba del todo ahí la situamos encima del grupo y botón derecho sobre esta capa para hacer una máscara de recorte que significa esto significa que ahora veis los escombros con la textura del big ben y con control t vamos a rotar esa textura para que parezca que esos escombros se han desplazado ahí esa parte esos elementos creados en el grupo ahora son escombros con la textura del big ben para hacerlo más real añadimos una capa de ajuste en esta ocasión desde aquí capa de ajuste de niveles y estos niveles sólo afectan a la capa subyacente dándole a este conito de aquí para crear una máscara de recorte subimos un poquito a las zonas oscuras y también las zonas de iluminación creando contraste y dando un efecto mucho más real de integración de esos escombros en la explosión ahí está si queréis también cambiarle el modo de fusión a luz suave con la tecla mayúscula presionada seleccionaremos todos aquellos elementos que tengan que ver con los escombros en este caso son estos tres y con control g haremos un grupo de ellos denominaremos al grupo escombros uno porque a posteriori lo que vamos a hacer es duplicar este grupo más veces para crear más efectos de escombros vamos a automarnos nuestro tiempo y lo hacemos como veis hemos creado cuatro grupos de escombros y hemos situado a lo largo de lo que sería el epicentro de la explosión estos escombros creo que hemos conseguido un resultado bastante bastante real pero bueno todavía nos queda mucho camino para ello vamos a hacer un segundo tutorial que publicaré en mi canal si estáis interesados en continuar chequead la descripción del vídeo donde estará el link del segundo tutorial y también lo pongo a continuación recordad que también tenéis el lefonsosegura.com para ver todos mis tutoriales hasta luego en la descripción de la descripción de la descripción de la descripción del vídeo